¡Hola mis canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mira por aquí. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Señores, esta es, yo sé que esto no tiene nada que ver con canarios, pero esta es mi segunda gran afición desde pequeño. Señores, yo sé que nada más la gente íntima me conoce y ya sabe que yo soy un gran, un friki de la acuariofilia, la verdad, y soy un gran criador de gambas y de neones, pero de neones, de guppies de selección. ¡Oh, que guppies que sabemos criató! ¡Mirad! ¿Lo veis? Esto se llama un holandés, holandés que no lleva roca ahí y todo está plantado, todo es todo, ¿vale? Poquito a poco está de acuerdo, tiene menos de un mes, todavía está siendo enciclado. Como veis, mirad, ahí están criando gambas, lo veo, ¿no? A punta pala, lo veo, ¿no? Mirad cómo crió la gamba. Están los parámetros perfectos, lo ves más crías, más crías, más crías, mirad, está todo lleno, ¿eh? Más crías, más crías, mirad por aquí de crías lo que hay, mirad. Más crías, por ahí más crías de gambas, no paramos. Qué bueno, lo ves más crías, pues esto está todo inundado, inundado, mirad, que está todo, todo, mirad. Aparte, mirad, más crías de gambas, es un acuero de un 600 litros, ¿eh? Que después, mirad, más, pues por ahí, yo seco de los parámetros, soy criador de gambas, profesional, aunque no lo creáis, y crío gambas, ¿vale? Os voy a enseñar los acuarios que yo tengo, mirad, este va a ser, ahora son de guppies de selección y de gambas de selección. Este se está haciendo enciclado, ¿vale? Están ahí los guppies, que ahora os voy a enseñar las clases de guppies, para que los veáis. Más guppies, más guppies ahora me voy a enseñar, ¿vale? Mirad. ¿Cuál es mi nuevo proyecto? Que ya os lo he enseñado, este es un 600 litros, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Obviamente, no sé, si puedo hacer un canal de acuario auxilia, o introducirle a lo que es lo de los canarios, no lo sé. Ponerme en los comentarios qué opináis, por favor. Míralo, ¿no? Que yo más o menos, algo para eso. Para eso, todo esto lo he hecho yo, ¿eh? Para que lo sepáis, esto lo estoy sembrando, más otro acuario que voy a cortar, para que lo veáis, ¿vale? ¿Qué tengo que ir? Lo veo, ¿no? Yo tengo que ir mugos, hay yambos, mugos de navidad, mugos de java, que lo estoy criando. Lo veo, más mugos, más mugos, en hecho, de todo. Todo esto lo quiero yo, esto es natural, esto es cuba, esto es monte carlos. Lo veo, ¿no? Bacoba, cola de zorro, que está por ahí también, balisneria, ¿cómo es? Espada amazónica, todo esto, ¿eh? Es que lo tengo todo, es que aquí no me pongo a hablar y me muero, ¿vale? Tapizante, tapizante, todos los críos y después yo por los saco y ya está, mirad. Yo siempre he criado, también, para que lo veáis. Lo veo, no, para que lo veáis. Esto no es un... Esto es... ¿Qué es lo que creéis que es eso? Seguro. Eso que es lo que hay que hacer, pues eso es un guppy, señores. Guppy, mirad, le voy a meter un zoom. Guppy, full red, dumbo, dumbo orange, ¿vale? El dumbo porque tiene la oreja, ¿lo veis? ¿Qué es lo que he hecho? Está haciendo cruces con los rojos que están ahí. Mirad, mirad qué cosas más bonitas. Y los sacos son guppy de selección. Ojo, tengo toda la hembra y mirad todas las crías que hay. Ahí hay una. Ahí hay otra. ¿Lo ves por allí? Está todo lleno. Esto es un 600 litros. Ocupa lleno todo. Este macho, con todo. Este macho de aquí, mirad, malas gambas. Esto está guajado de cría por todas las... Por todas las... Esto de aquí, como lo son dumbo, lo aparto a los machos. Y yo, y en cuarta generación me salen ya. Perfecto, ¿eh? Que estoy... Esto me ha salido que no es nada. No sé dónde ha salido. Que estaba pegado en una planta, que la acabo de sembrar. Ahí está ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad. Guppy de selección. Pues mirad. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, tenemos los full, los dragon, ¿eh? ¿Lo veo o no? Guppy, full, dragon. Ahí lo llené. Con la oreja, lo veo o no. Quiero que a veces se observa la parte de atrás. Lo que vea. La hembra y los machos. Tres y tres. Si están criando, que ya mismo parirán y se esconderán. ¿Qué tengo por aquí? Los... Los arbinos, full blue. ¿Lo ves? Ojo. Esto de aquí también los críos. Estos son crías nuevas que le voy a abrir para que tengan acuarios de 100 litros. Y se escuerden. ¿Por qué tengo esto? Porque los dedos que pasen. Pero el musgo, los dedos, los vano. ¿Cómo se va reproduciendo? Está el musgo y se va abriendo poquito a poco. Se va de esto. Después tenemos los black moscú. Para que sepáis cuál es esto. Mirad. Aquí están los black moscú. Black moscú. Que son dos grandes también. Y todo esto ya mismo es un nuevo proyecto. Lo incorporaré a la tienda del canario. Punto con plantas, acuarios, todo. ¿Por qué me mola? ¿Por qué me mola? ¿Sabes lo que te digo? Ahí tenemos. ¿Y aquí cuá tenemos? Que es que estos dos se man colapos. Que es que vengo de los después. Que ya os explicaré en un nuevo video. Tenemos los arbinos. Full white arbinos. Ojos claros. Arbinos completos. Blanco completo. Que esto. Lo voy a echar arriba. Para tener las cuatro líneas diferenciales. Y que tengan 100 litros. 100 litros cada uno. Y que creen como rata. Que es lo que yo quiero. Que creen como rata. Yo hago mi selección. Poquito a poco. Voy a ver. Tengo más. Ahora voy a hacer un corte. Voy a enseñar. Otro acuario que tengo. Enorme. Como este. Porque esto es un 600 litros. Tengo otro. Un 350. Que es precioso. Que lo está apodado. Para que lo veáis. También. No es holandés. Porque tiene roca. Pero es un combi. Un combinado. Pero mirad. Tenemos las colidoras. Que han puesto. Tenemos los neones. Que para mí. El más barato. Y el que para mí. Más decora. Y obviamente. Los guppies. Mirad. Que cosas tan bonitas. Señores. Esto es guppie. ¿Habéis creído que es tumbeta? No, no, no. Guppie, guppie, guppie. Vale. Que estoy seleccionando. La línea. Yo espero que os guste. Que os guste. Y a ver que me preguntáis. Por el proyecto. Voy a hacer un clic. Y continúo con el vídeo. Pues bueno señores. Aquí seguimos. Mirad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues mirad. Este es el otro acuario. Que tengo yo aquí. En mi casa personal. Aquí con mis plantitas. Tengo de todo. Mirad. Alternativas. Lunguria. Lunguria. Superre. Lunguria. De todo. De todo. Mira Monte Carlo. Totapiado. ¿Lo veo o no? Esto va creciendo. Voy de a poco. Mirad. Planta de. Planta de. De arriba. Lo tengo aquí. Porque si no. No me crece la otra. Lo tengo por aquí. Que me crecen todos. Está todo lleno. Y aquí está todo lleno. Lo veo o no. De peces. De plantas. De todo. De todo. Aquí de todo. De todo. Mirad. ¿Lo ven? Ahí tenemos de todo. Aquí tenemos también. Agupi Superre. Y la gamba. La blumeri. La roja completa. Es que es tanto a escondidas. Porque normal. Aquí tanta planta. Que es que no sale. Mirad. Yo sé que esto es. Que esto es. Yo creo que el que tiene canarios. Que le gusta mucho los animales. Los perros. Los gatos. Todo. No veo o no. Aquí está. La blumeri. Las gambas rojas. Roja roja roja. Ahora no se ven ninguno. Ahora no se ven. Porque tan escondidas. Tan grande. Y lo veis. Tengo un super. Otro gupi. Es un superre. Pero no es Dumbo. Dumbo es que tiene la oreja grande. La. Lo bueno. Yo los quiero estar. Que más me gusten. Luego no. Y yo los críos. Me encanta lo que es. Los parámetros del agua. Y todo. Que si queréis los unir. Lo que ustedes me digáis. ¿Vale? Este es un paisaje bonito. Con roca. Que está. También está ahora un poquillo más de a. Pero bueno. ¿Vale? Por decirme algo. Muchísimas gracias señores. Gracias por estar aquí. Y hasta otro amigos de los canarios. Hasta otro amigos de YouTube. Un gran saludo. En estos próximos vídeos. Hasta luego.